Papá Dios Siempre te adoraré toda la vida Gracias por tu mucho amor Siempre me levanto con tu bendición Contigo que yo me siento nice Ah yeah Eres tan maravilloso Eres mi refugio por ti siento ese gozo Bueno como tú que me regales ese amor Gracias por la familia que tengo Eres la luz que ilumina lo oscuro cuando me caigo Mi fortaleza eres tú me das la mano y siempre me levanto Contigo me siento nice